Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 28 de septiembre del 2024 Paisita Día Y el número ganador es nueve, ocho, cuatro, dos, chontico, día Y el número ganador es seis, cinco, uno Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós